A propósito del aseguramiento en salud, un gran número de personas permanece por fuera de él en el municipio. A la fecha son más de 5.000 las personas que aún no realizan los trámites necesarios para ser incluidas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Recordarles que el SISB no es tener una EPS, ya sea el subsidiado o el contributivo, entonces las personas que no tengan capacidad de pago, que hayan llegado nuevas al municipio, que por favor se acerquen al Centro Social en La Balbanera para que soliciten la encuesta del SISBEN y también para que se aseguren en la Secretaría de Salud, en la oficina de aseguramiento, deben llevar una fotocopia de cédula y ahí se le hace el trámite. Porque el municipio todavía tiene 5.300 personas pobres que no están afiliadas, entonces que todas las personas que escuchen esta información le hagan saber a sus amigos, familiares, vecinos, para que revisen si se acerquen a la Secretaría, revisar si están asegurados en una EPS, sea contributiva o subsidiada y que sepan que tienen derecho de acuerdo al puntaje del SISBEN para que cuando se acerquen al hospital o se enfermen no tengan que pagar particular. Se recuerda a la comunidad que la Secretaría de Salud Municipal se encuentra ubicada en el primer piso del Centro de Atención Social Julio César Pérez Cardona, Antiguo Hospital. CC por Antarctica Films Argentina